Música ¡Alibérate! ¡Alibérate! ¡Arriba! ¡Rayos! Necesito vacaciones Música ¿Muerto? Exterminado ¿Crees que se te rita? Sí, lánzalo Adiós ¿El chino? ¿El chino? ¿Se te rita? No Aún queda otro chino Y también debe ser destruido Ten Yo no me puedo autodestruir Debes bajarme hasta el acero No 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 Lo siento No Quédate con nosotros Quédate conmigo Te voy a irme de aquí No te vayas por favor No te vayas Te voy a irme yo No No Espera No tienes que hacer ello Lo siento No lo hagas Quédate aquí No 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 Te voy a irme de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Playa Blanca, Isla Barón, Colombia. ¡Vamos! ¡Vamos!